Buenas tardes, nos encontramos acá en el edificio municipal de Orotina. Este medio de comunicación vino a cubrir la sesión de hoy día lunes. Sin embargo, venía el vicealcalde junto con, me imagino yo, una funcionaria del Consejo Municipal y no nos permitieron ingresar, por lo menos a la parte del segundo piso donde se encuentra el Consejo Municipal, sabiendo que a todas luces, por lo menos estas sesiones, son públicas, abiertas a todos los ciudadanos costarricenses, como pueden ver nos cerraron acá la puerta con llave e incluso la entrada que está afuera de la municipalidad por donde normalmente se ingresa para ir al Consejo Municipal se encuentra con llave y se encuentra totalmente cerrada al público. Ignoramos sinceramente a qué se debe esta política, ya no sabemos si de la administración o si del Consejo Municipal, pero bueno, más adelante les estaremos brindando más información al respecto.